Taller, herramientas avanzadas y configuración de grupos en Moodle. En este tutorial aprenderemos a crear una wiki y asignarla a un grupo. Para crear una wiki debemos tener activado el modo de edición. Ubicamos el espacio donde vamos a colocar la wiki. Damos clic en el enlace Añadir una actividad o un recurso. Y ubicamos la actividad wiki. La seleccionamos y le damos clic en Agregar. Enseguida nos aparece el formulario para crear la wiki. Vamos a colocarle un título. Wiki para el grupo número 1. La descripción. El título. Wiki número 1 le ponemos. Vamos a dar formato. Centro. Y vamos a colocar aquí el objetivo. El objetivo de la wiki. La descripción. Y los criterios de evaluación. Aquí vamos a colocar el nombre de la primera página. En este caso sobre un tema. Por ejemplo. El e-learning. Va a ser una wiki colaborativa. El formato por defecto HTML. Y en grupos vamos a dar clic en Mostrar avanzadas. Grupos separados. La vamos a asignar al agrupamiento 1. Finalmente damos clic en Guardar cambios y regresar al curso. Y ya tenemos la wiki creada para el grupo número 1. De esta manera hemos aprendido a crear una wiki en Moodle y asignarla a un grupo. Gracias. Buenas tardes. LeOME.